Vamos a revisar información de lo que está ocurriendo sobre el coronavirus. Son medidas que se van tomando en Italia, la medida que van avanzando los días, van avanzando, van avanzando obviamente las medidas que va tomando el gobierno italiano, lo vemos ahí en el generador de caracteres, van a cerrar las medidas que van a cerrar oficinas, comercios y restaurantes en Italia. La libertad de movimiento al interior de Italia comienza a limitarse, Patricia Venega, recordemos la información del día de antes de ayer, que era que esta famosa cuarentena de todo el país ahora se toman medidas más atingentes con el día a día. Claro, se estaba a la espera de conocer un nuevo discurso que va a entregar el primer ministro italiano y lo que se ha señalado fundamentalmente tiene que ver con que se incrementan las medidas en cuanto a las restricciones de movimiento. Y más que nada, se anuncia el cierre de todas las actividades comerciales, menos lo que tiene que ver con alimentación y farmacias. ¿Qué quiere decir esto? Que cierran peluquerías, bares, restaurantes, es prácticamente el cierre total, solo quedan servicios públicos esenciales. Ahí tengo la duda, ¿qué pasa por ejemplo con los supermercados? Supermercados abiertos y farmacias, el resto de todos los locales comerciales cerrados. Claro, es algo que se aplica a todo el territorio nacional. Bancos, todo lo que sea comercial está cerrado en Italia, solamente se mantiene abierto supermercados y oficinas. Todos los establecimientos que son de absoluta y primera necesidad, como el caso de que tienen que ver con el comercio, obviamente van a estar abiertos farmacias y supermercados. El resto, está hablando de restaurantes, cualquier tipo de comercio, bancos, cerrado. En un país, lo hemos insistido a veces, que vive del turismo, este tipo de medidas, ya las que han tomado las últimas horas son realmente dolorosas para la economía italiana, pero obvio que es mucho más importante la vida, mucho más importante la salud de los italianos, es la medida que tomó hace instantes el gobierno de Giuseppe Conte. Claro, según la última información, en Italia serían 827 las personas fallecidas, más de 12.000 infectados, y es en ese contexto que se han tomado nuevas medidas, vinculado especialmente al cierre de todas las actividades comerciales, salvo algunos aspectos básicos, tú mencionabas supermercados, alimentación, farmacias, pero lo que tiene que ver con restaurantes, bares, peluquerías, todo eso, se cierra, exactamente, solo quedan los servicios públicos esenciales, una medida que se aplica a todo el territorio nacional, no como al inicio, las primeras medidas que se estaban tomando, que solamente afectaban al norte de Italia, son medidas que tomarían por lo menos durante dos semanas, para de esa manera ir viendo cuáles son los efectos que tienen, y que se va a nombrar un comisario extraordinario para la gestión de esta crisis, palabras que entregó hace algunos minutos, nada más, Giuseppe Conte, tratando de transmitir algo de seguridad o de tranquilidad a los italianos, pero endureciendo aún más las restricciones, las medidas que se han tomado en torno al coronavirus, básicamente porque Italia es el país en Europa que con más rapidez se ha propagado el virus. Se ha entregado la información, Patti, del número de muertos, 827, ya al día de hoy, conversamos ayer con el máximo referente de la OMS en nuestro país, Fernando Landés, que decía el crecimiento, estamos en el momento pic de alguna forma en Italia, de este brote de coronavirus, de COVID-19, el crecimiento de fallecidos y de contagiados que es en torno al 20%, incluso el 30%, ayer teníamos 630 muertos en Italia, hoy día prácticamente 827, casi 200 más, está un crecimiento a una tasa de 30% respecto al día de ayer, esa es la magnitud del brote hoy día en Italia, ayer habían 10.000 contagiados, hoy día 12.000, un crecimiento del 20% de los contagiados, lo que da cuenta de acuerdo a lo que nos explicaba el experto ayer, esto es, estamos en el momento pic en el brote de coronavirus, COVID-19 en Italia. Claro, solo para complementar las palabras que ha estado entregando entonces en ese discurso ahí en Italia, que las industrias van a permanecer abiertas, pero con medidas de seguridad, que el transporte va a estar garantizado, agradeció a los italianos, dice ahí, por los sacrificios que se están realizando, pero que también se suma a otras medidas, recordemos que el país dejó de regirse por esto de las tres áreas, roja, verde o amarilla, de acuerdo a su situación sanitaria, los movimientos, los traslados en el país quedaron prohibidos, excepto por necesidades que puedan ser comprobadas, algo que antes ocurría en Lombardía, que se ha extendido a las 14 provincias, pero de todas maneras el presidente de la región de la Lombardía, que ha sido una de las más afectadas, claro, ha pedido incluso acciones aún más estrictas, dice, como el cierre de todas las actividades comerciales no esenciales, e incluso del transporte público local. Mira, Pati, nos está entregando información por interno, Andrea Aguilar, periodista que está todas las tardes con nosotros comentando la información internacional, entregando los detalles de la información que estamos entregando, algunas eran inexactas, por lo menos las que entregué yo, solo abiertos supermercados y farmacias, el resto de los locales comerciales están cerrados, empresas e industrias están abiertas, con atención a la seguridad, también, como decías tú, se garantiza el transporte, y los bancos y las oficinas de correo, eso es por lo menos la información que tenemos ahora, en Italia cierran oficinas, comercios, restaurantes, se garantiza, como decías tú, el transporte, el funcionamiento de los bancos, oficinas de correo, cerrados absolutamente, especialmente, supermercados y farmacias, se va extendiendo la seguridad en el país que se ha visto más golpeado, hasta el momento, por lo menos en Europa, y en el resto del mundo, que no sea China, por este coronavirus COVID-19, 827 muertos, el último informe entregado por la OMS, y también más de 12.000 contagiados en Italia. Se nombra a este comisario extraordinario, ese es el nombre que se le ha colocado a una persona que va a estar a cargo de todo lo que tenga que ver con la sanidad, que es el nombre que se le da allá, y donde va a estar, por lo tanto, focalizado en él, las decisiones que se van a ir tomando, que ya vemos que son mucho más estrictas con el cierre de todas estas actividades de comercio, salvo lo que tiene que ver con alimentación, farmacia, en industrias, pero con ciertas medidas de seguridad, van a seguir funcionando, pero en el fondo, como están señalando algunos medios, que Italia completa se declara zona roja, a raíz de lo que está ocurriendo con la propagación del virus en ese país. Con esta información, vamos a la primera pausa comercial aquí en Noticias 24, lo vemos en segundos con más información de Chile y el mundo. ¡Gracias!